Estamos aquí en No Culpes a la Noche, aquí en México con la señora Meche Correa, orgullo, estilo peruano, malca Perú, una diseñadora que ha trabajado mucho por promocionar al Valle del Mantaro, a la sierra en general. Hace 17 años que vendió su primera prenda, una love bag hecha con Yigya, con la famosa Yigya peruana, y además recuerda que su mamá le regaló su primera cartera. Así que yo le voy a preguntar en este momento, ¿cómo era tu primera cartera, Meche? ¿Cómo recuerdas ese tiempo? Lo recuerdo claramente, era como un barrilito chiquito, blanco, con una asita pequeña, y aparte de ser bonita y ser linda, fue como así, no tengo palabras para explicarte lo que me pareció. ¿Era para salir de noche? No, no, yo era una chiquita y me regalaron esta carterita que fue así un impacto increíble, me parecía la cosa más bonita que tenía yo en mis manos, era bella, preciosa, y aparte yo soy muy como de olores y... Tú eres muy coqueta. No, eso es verdad. Y de verdad que, te digo, trato de... hasta el olor, hasta el olor me parecía rico, yo lo olía, recuerdo que lo olía. Sí, 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 sí. Yo pensé que, o sea, siempre digo, ¿por qué oleré? Me gusta oler el... No sé, es algo sensorial, necesario a veces, yo no sé, pero yo... Claro. Sentí un olor que me gustaba y lo olía, y lo miraba, y me parecía tan lindo, yo creo que ahí nació probablemente esa adicción por las carteras. Ah, tus carteras hechas con jeep jazz, con tejidos, digamos, rindiendo homenaje, ¿no es cierto?, a los colores andinos, son muy famosas, has tenido mucho éxito. Sí, o sea, la lockback es... con la lockback yo pienso que... saqué mi título de Harvard. O sea, es un bolso muy simple, muy sencillo, porque en realidad lo que yo quise fue recrear exactamente la misma forma como ellos la llevan acá y la amarran para llevar a sus bebitos, o cuando tienen los bebitos, llevar a sus paquetes, sus cositas, entonces yo quería exactamente hacer lo mismo, y bueno, me pasé todo un día jugando, jugando, hasta que saqué el molde de cómo hacer, una cosa muy simple realmente. Sí, claro. Como a los tres o cuatro años que yo saqué mi lockback, me lo comenzaron a copiar en todos los centros artesanales. Sí, y ya dijiste no. Bueno, primero, al principio, yo no voy a negar, duele, entonces yo me iba a los centros artesanales y me decía, usted no ha diseñado eso, tiene que sacarlo porque no, no, pero después... Ah, les decía. De verdad, sí, me pasó, lo hice un par de veces, pero luego sentí vergüenza de verdad, porque dentro de mí en un momento dije, no, o sea, déjalo pasar, o sea... Bueno, porque además tú habías recogido la jeep ya que no habías diseñado tú, pero la habías reinterpretado. No, 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 claro. Y al fin y al cabo no reinterpreté. Así es, entonces en un momento yo sentí, de verdad, me sentí mal y dije, no, todo lo contrario, yo tengo que sentirme orgullosa de esto. Por supuesto. Pero al revés, y conforme ha pasado el tiempo, me he sentido aún más orgullosa cuando yo veo que a lo largo y ancho de nuestro país, a cualquier artesanal que vayas tú, de tumbes, acá de extremo a extremo, donde quieras vas a encontrar una logback, o sea, el nombre que yo le puse, la vas a encontrar y que esto, lo más importante, es el sustento de muchísimas familias muy humildes que hoy viven, ¿no?, a través de este trabajo, porque claro, con una maquinita simple tú lo puedes hacer. Además, yo creo que los artesanos la pasan, algunos la han pasado muy mal y creo que con las nuevas reinterpretaciones como que... Ha ayudado mucho. Ha ayudado mucho. Reverdece, ¿no? Así es, entonces para mí eso es un honor y me siento muy feliz de eso. Ahora, tus carteras, por ahí me contaron que hasta Bill Clinton se llevó una, ¿no? Claro, así es, se llevó la Good Luck, bueno, así un marquetera, ¿no? La de la buena suerte, ¿no? La que tiene a todos los santitos. La que tiene a todos los santitos. Los guairuros. Los guairuros, sí, de todo un poquito, ¿no? O sea, ese sincretismo tan peruano y tan latino en el que, pues, rezamos y pedimos y creemos en Dios, pero también tenemos el guairurito para que nos dé la buena suerte. Claro, ¿en qué crees tú? Y de forma natural, además. Sí, en todo creemos, ¿eh? En todo creemos. En el limón, en la calabaza, en el San Pedro, en todo. ¿En qué crees tú? Bueno, yo soy una mujer muy católica, ¿no? Ahora, no soy una, este, a ver, como... Yo tengo mucha fe en Dios, creo muchísimo. ¿Eres practicante? Sí, por supuesto que sí. ¿Vas a misa? Voy a misa todos los domingos, ¿sí? ¿Y crees mucho en la Virgen de Guadalupe, porque...? Creo mucho en la Virgen de Guadalupe. Y cuando te digo, perdón, quiero regresar a voy todos los domingos a misa, no es que lo haya sido siempre. A partir de que mi madre murió, que era una mujer sumamente católica, sumamente creyente, entregada en cuerpo y alma, era una mujer que hacía los arreglos de flores para la iglesia, catequizaba, cantaba en el coro porque tenía una voz celestial, mi madre. ¿A partir de su partida tú empiezas...? A partir de su partida yo le pido a ella que, por favor, yo creo en Dios, creo, pero, por favor, yo quiero levantarme los domingos y sentir la necesidad, como cuando uno se levanta con hambre y que quiere tomar desayuno, quiero levantarme con la necesidad de ir a escuchar misa. Yo no quiero ir a escuchar misa, pararme para que me miren, yo quiero sentir, o sea, vivir la misa. Claro. ¿Encuentras a tu mamá en las misas? La encuentro todos los domingos y soy inmensamente feliz porque me hizo el milagro. Milagros. Me hizo el milagro. Mi madre me lo hizo. Entonces yo los domingos voy a misa a partir, como a los, ¿qué te digo?, cuatro o cinco meses que ella murió hasta el día de hoy y eso me hace, no sabes la felicidad que siento yo los domingos. Claro, imagino que en el templo, como sabes que ella iba mucho, la encuentras a ella. Y no solamente la encuentro, me encuentro a mí y encuentro un momento íntimo para mí en el que de verdad es un regalo porque rezo por mí, rezo por todos los que yo quiero, pido perdón por lo que yo supongo que he hecho mal. Es un momento en el que salgo liberada y salgo feliz, de verdad. Y creo en la Virgen de Guadalupe por mi madre. ¿Tu mamá creó en la Virgen de Guadalupe? Es una historia muy, muy, muy larga, pero cuando yo entendí quién era la Virgen de Guadalupe, mis respetos, ella es una madre buena, amorosa, te escucha, te escucha, te quiere, te ama. Yo sinceramente siento la cercanía de ella conmigo y yo me quiebro ante ella, me quiebro ante ella. ¿En México cuando vienes vas a verla? Lo primero que tengo que hacer es ir a la Basílica, verla, rezarle, quererla, llorarla, adorarla y luego tengo el derecho de ver el resto. ¿Por qué estás llorando ahora? Porque me he emocionado. Siento emoción cuando hablo de mi madre y cuando hablo de mi otra madre, que es la Virgen de Guadalupe, porque son muy importantes en mi vida, me han dado la fuerza, me han dado la fuerza para seguir, porque no es fácil. Créeme que, o sea, la gente mira y mirará y dirá... ¿Qué no ha sido fácil, Meche? No, la vida es difícil, la vida no es fácil. Muchas personas pensarán y dirán, bueno, viajas esto, tienes los decibles. Claro, tienes el eco donde se ató a las personalidades. Sí, pero por Dios, no es fácil, es difícil, es muy difícil, el camino es muy difícil y para mí los logros han significado muchos sacrificios, muchísimos sacrificios, muchos. ¿Cuál ha sido el pasaje más...? Yo creo que uno siempre tiene que recoger los dolores para reconstruir y para interpretar y luego, una vez alejados de ellos, piensas y dices, esto me sirvió para entender, para comprenderme mejor, etc. ¿Cuál es el pasaje más oscuro de tu vida que has superado y que hoy tú, mirando a la Virgen, hablando con tu mamá en un templo, dices, qué bien que pase eso, qué bien que sucedió, me enseñó esto y aquí estoy. ¿Hay alguno que me quieras contar? Mire, yo no quiero llorar. Lloremos juntas. Yo soy llorona como tú, pero hace bien llorar, ¿sabes? Sí, hace mucho bien llorar. Bueno, yo creo que el recuerdo de mi madre y la partida de mi madre, la partida de mi madre ha sido lo más difícil, lo más difícil. ¿De qué murió, Meche? Mi madre murió de cáncer, ¿no? Y no esperábamos. ¿Hace mucho? Sí, hace 12 años. Y aunque parezca mentira, son dolores que, claro, uno los calma con el tiempo, pero no se superan, ¿no? Yo creo que la partida de mi madre ha sido lo más, lo que a mí más me puede haber enloquecido de dolor, sobre todo porque yo no estuve cerca de ella. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en Perú, mi madre estaba en Houston, mi madre murió en Houston y yo fui la única que no estuve. Y siempre me pregunto por qué, por qué yo fui la única que no estuve. ¿Y qué te has contestado? Creo que era lo que me merecía, probablemente, porque quizás pude haber hecho más cosas por ella. Yo creo que hice todo lo que pude, pero en los momentos que ella estuvo enferma, probablemente yo pude haber hecho un stop, un alto a todo lo mío y haberle dedicado más tiempo. Yo no pensé que se iba a ir tan pronto. ¿Te has culpado por eso? Sí, mucho, muchísimo. Y creo que eso me quiebra muchísimo, mucho, demasiado. Te lo has hecho un montón por tu mamá. Imagínate todo lo que has hecho. Has salido adelante, cuando has empezado a trabajar y a ganar tu plata, le has dado todo lo que tú cuando eras chiquita y ella no tenían. Culpas no tienes, Meche. Lo que pasa es que a veces, te entiendo, me pongo en tus zapatos. Quizás piensas no debí trabajar tanto, pero tú no sabías que tu mamita iba a morir. No. Es ella y mis hijos. O sea, es ella y la falta, o sea, y haber sacrificado a mis hijos por el trabajo. ¿Crees que los has sacrificado? Sí, convencida, convencida y nada. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Las mujeres trabajadoras, exitosas como tú. Yo no sé, Meche, si los hombres tienen estas culpas que a veces cargan, más aún cuando eres mamá, ¿no? Porque definitivamente sí lo he escuchado. Siempre están en esa dicotomía, ¿no? El éxito versus la renuncia al tiempo. Pero en verdad, es así, pues Meche. Yo te digo, porque además yo vengo orgullosísima de una madre que trabajó, yo desde que tengo uso de razón trabajaba. Y claro, siempre las mujeres modernas, como tú, se preguntan, ¿he sacrificado a mi hijo? No, es que trabajábamos. ¿Qué vamos a hacer? No, no, claro. Claro, pero tú quisieras tener mil horas, seguro. Claro, exactamente. Porque mujeres, por ejemplo, como yo, que somos tan abrazadoras de lo que amamos y lo que queremos. Es que eres muy querendona. Entonces, te puedes imaginar, o sea, no, no, no. O sea, mis hijos son mis hijos, mis hijos, ¿no? Claro. Entonces, esto... Pero sus hijos están más que orgullosos de Meche Correa. Sí, claro. Están muy orgullosos. ¿Te ayudan ellos? ¿Trabajan contigo? Me ayudan. Me ayudan mucho. Ellos son muy orgullosos de mí. Claro. Nos adoramos. Hablamos cada día de ahora. Ahora irán, se moré por ti, Dios mío. Pues yo espero. Te ama desde los 14. ¿Él te puso el ojo o quién puso la bala? Ah, no, no, no. Él me puso el ojo. Ay, ay, ay. Y ya te dijo, le costó trabajo. Le costó, ¿no? Le costó trabajo. Sí. O sea, que eras una mujer dura de matar. Sí. Bien dura de matar porque, claro, tenía unos padres también. Que me habían dado una formación, por Dios, y un rigor. Exigente. Sí, muchísimo. Entonces no era fácil. Claro. No era fácil. ¿Cómo te conquistó? ¿Cómo se conquista Meche Correa? Con amor. Con amor. O sea, para mí no es difícil. A mí me demuestras afecto y me demuestras cariño. Y yo creo que tengo esa sensibilidad de poder percibir el amor sincero. Y cuando yo percibo el amor sincero de una persona, me rindo a sus pies. Qué linda. De verdad. Por eso es que la gente te quiere. Linda la Virgen que has hecho. Sí. Hermosa. Y estos, tenemos que hablar luego de tus brazaletes, de tus carteras, los marcos. Dios mío, ¿cómo no se reutilizas? Sí, sí. Pero bueno, vamos a la pausa. Pero señora, tu mamá está hoy día aquí, aquí está la Virgen de Guadalupe. Tu mamá está más que orgullosa. Sí. De todas maneras. Ella está orgullosa. Culpa es nada, señora, pero sí entiendo esa nostalgia chalaca, como yo digo, a veces mi madre dice, nostalgia chalaca. Que a veces uno viene, yo no sé de dónde ha sacado mi mamá, nostalgia chalaca. A mí también, porque yo nací en Guadalupe y mi mamá me decía, no, si estamos grabando todo. Acá nosotros grabamos, cuando no grabamos le avisamos ya, pues descansar, le decimos al personaje. Pero yo digo, mi mamá, ¿de dónde? Nostalgia chalaca. O como mi papá que me decía, papá, ¿de dónde vienes? O ¿a dónde vas? Me voy al Cairo. Yo pensaba que el Cairo era un distrito de Guadalupe, una calle de Guadalupe. Tu papá te hacía bromas así también. Mi papá es un hombre con un carácter y con un sentido del humor increíble. Increíble. Vamos a hablar de tu papá. Después de la pausa hablaremos de su papá, de los hombres de Meche, de Irán, que se ha ido acá porque dicen, si yo estoy, Meche se pone nerviosa. Eso ha dicho. Nos vamos a la pausa y regresamos con la talentosa Meche Correa. Ya venimos.